Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias de bandas Female Frontier. Iniciemos con las noticias rápidas. Charlotte Wessels, la ex vocalista de D-Lane, menciona que ya prepara el videoclip de una canción que los fans ya han escuchado en Patreon, y que esta vez será lanzada al mundo exterior, y ella publica esta imagen de uno de los sets de grabación del videoclip. La vocalista de la banda Ad Infinitum, menciona que después del buen recibimiento de su álbum debut, la banda ya está preparando su segundo disco. Mi principal ocupación en este momento es la preparación del nuevo álbum de Ad Infinitum. Nosotros, la banda, estamos muy emocionados por eso y estoy muy impaciente por compartirlo con ustedes. Me enamoré completamente de estas nuevas canciones, su poder, sus bonitos detalles, la forma en que evolucionó cada músico. También he estado trabajando en algunas colaboraciones musicales y, sinceramente, desearía poder contarte todo sobre ellas ahora mismo. Timo Tolki, sí, ese señor que hace meses habló pestes de Tarria Turunen. Presenta con Avalon la portada y tracklist del disco de Enigma Bird, que será publicado el 18 de junio y contará con varios invitados como Fabio Leone, Pelek, Britney Slays, Marina La Torraca y más. Espero que a ellos sí les dé la cortesía de mandarles el disco y no le haga lo mismo que a Flor Janssen. El tracklist es el siguiente. Como les había dicho en el video pasado de noticias, la banda Ginger ya está preparando su nuevo disco y en una entrevista en Lauder Sound, Eugene Abdukanov, el majestuoso bajista de la banda, habló un poco más de este próximo estreno discográfico. Aquellos de ustedes que nos vigilan ya deben haber escuchado que Ginger ha estado trabajando en material nuevo prácticamente desde el comienzo de la pandemia. Privados de las giras en vivo, logramos enfocar toda nuestra creatividad y frustración y convertirlas en nuevas canciones que son, en mi opinión, la mejor música que jamás hayamos escrito. Es música compleja pero pegadiza, con una paleta de notas, sonidos y lo más importante, sentimientos. Este nuevo disco podría llevar todo el género de la música extrema a un nivel completamente nuevo y elevar el listón aún más alto para esta banda y la escena del metal en general. Está chidísimo que se echen flores a sí mismos de esta manera, pues ojalá que se hiciera algo muy revolucionario en el género del metal. La banda mostró otro avance de las grabaciones y todo se escucha bastante prometedor. Veamos los estrenos discográficos más recientes. Recuerden que a partir de ahora les dejaré una lista de Spotify y una lista en YouTube. Recuerden que a partir de ahora los estrenos discográficos más recientes. Recuerden que a partir de ahora los estrenos discográficos más recientes. Recuerden que a partir de ahora los estrenos discográficos más recientes. Recuerden que a partir de ahora los estrenos discográficos más recientes. Continuemos con las noticias. La cantante Poppy dijo en una entrevista al Número Magazine que los fans metaleros son de mente cerrada. Ella comentó lo siguiente, ¿Los fans del metal son de mente abierta? No, yo no diría eso. Pienso que aquellos que hacen música metal son a menudo bastante abiertos de mente, adorables y extremadamente inspiradores. Ellos me han dado muchos consejos y me han mostrado mucho amor. Pero los fans del metal son los guardianes del templo creativo, el cual defienden con envidia y pueden ser más bien conservadores. Definitivamente no son tan conciliadores como aquellos a quienes admiran. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que tiene razón, hay muchos true muy intensos. Y como ella dice, no se refiere a los músicos, sino a los fans. Mariscal Rock le realizó una entrevista a Simón, vocalista de Épica, donde confesó que tiene miedo de morir. No me gusta pensar demasiado en que moriré algún día, porque tengo miedo de morir. A veces, si no he tenido un buen día, siento que es un día gastado. Una de mis máximas es vivir el día a día. Por cierto, estaba viendo a Dimu Borgir en el Alcatraz Festival en una de esas plataformas elevadas y casi me rompo el cuello porque me caí por las escaleras. Me resbalé con las sandalias y me agarré a la barandilla. Acabé con la mano y los pies negros. Me sujeté en el último segundo. ¿Qué opinan ustedes? Ahora pasemos a ver los estrenos de videoclips y sencillos promocionales más recientes. ¡Gracias! 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 Give me a chance, a drink or a dance, I want to fly And I can live in a fairy tale of life Lamatus, in Lamatus, it's a chance, oh Wasn't it you who was filling my dreams? They're left on my eyes You will now move in on your knees Set your promise on me As ever as small to pieces Oh, I wish for soothing rain Oh, I wish to dream again I don't dream How to walk alone How to know my life Can't tell what's made from what is real Can't see the light of... Así terminamos con la recopilación de noticias Espero que pudieran descubrir alguna banda que sea de su interés No olviden compartir el video, darle like, suscribirse al canal Y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video Recuerden que todos los enlaces se encuentran en la descripción Bye bye beautiful